¿Cómo se están llevando en los ensayos al elegir las canciones que van a interpretar? Re bien, es todo risa, ¿viste? Porque nos equivocamos, pero nos cagamos de risa. Es como que es un stand-up constante acá en el grupo. El coach también es muy divertido, así que esperamos también llevar un poquito de alegría a la casa. Esa es la idea. Roberto, nosotros siempre te vemos en otros personajes, ¿ahora vas a ser vos? Yo sí, eso es lo más difícil, que todavía estoy tratando de ver quién soy. Sí, yo, realmente. ¿Quién está detrás de esta cara? Y bueno, me vengo encontrando, lo cual me sorprendió gratamente. Y vamos a hacerlo pasar un rato a menos, a menos que cambien de canal, ¿no? Que no es culpa, pero no creo que sucede. Y con tu voz y con tu técnica, ¿cómo te llevas? O sea, vos siempre estás trabajando con la voz. Sí, siempre estoy laburando con la voz, pero he descubierto algo que hace un tiempo atrás, con una banda que armamos que se llama Roberto Peña de Motherfucker Band, que tengo una carraspera en la voz, tal vez por los años. Eso es el estilo, es lo que te hace especial. Es mi estilo, es lo que me hace especial. Nos van a ver muy rockeros. Eso es lo que me dicen mi compañera, que me quiere mucho. ¿No es para el rock? Estoy para el rock and roll, estoy para el inglés, estoy para sorprender. Gracias. 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 Gracias.